Levántate y resplandece, porque ha venido tu luz, y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra, y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová, y sobre ti será vista su gloria. He aquí, el Señor, derrama sobre las naciones su espíritu, su gloria, su gloria. Misterio, el Amanecer de la Esperanza, presenta su programa Voz de Restauración, con el Pastor Juan Radamés Fernández. Escucha atentamente la palabra que proviene del mismo corazón del Padre, para consolar tu vida. Dios te bendiga mi hermano, mi hermana, que alegría poder saludarte en el nombre de Jesucristo, no solamente yo estoy aquí representando al Señor y su reino, pero también a nuestra congregación, tus hermanos, el Ministerio del Amanecer de la Esperanza. Nos sentimos felices que tú estés en contacto con nosotros a través de este medio. Oramos a Dios por la edificación de tu vida, por medio de la palabra que va a ser predicada a continuación. Eres bienvenido, bienvenida a nuestra programación Voz de Restauración. Te invitamos a que juntos ahora estudiemos la palabra de Dios. Amén. Amados, la porción bíblica de estudios se encuentra en Jeremías capítulo 29, los versículos desde el 10 hasta el versículo 14. Voy a leer allá en la pantalla. Porque así dijo Jehová, cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo os visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra para haceros volver a este lugar. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí y yo os oiré. Y me hallaréis y me buscaréis y me hallaréis porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Y seré hallado por vosotros, dice Jehová, y haré volver vuestra cautividad. Y os reuniré de todas las naciones, de todos los lugares a donde os arrojé, dice Jehová. Y os haré volver al lugar de donde os hice llevar. Que Dios nos bendiga a través de la palabra. Bendito sea el Señor. Amados, el Señor nos tiene casi durante un año ministrando acerca de la dispersión para hacernos entender la razón, la causa por la cual Él ha sacado a su iglesia de todas las naciones, de los edificios donde la iglesia adora, nos envió a meter a las casas. Los que andamos en el Espíritu, los que estamos en el secreto con Dios, los que atribuimos a Dios propósito en todo, los que creemos que Dios es soberano y que gobierna en los cielos y en la tierra y que nada ocurre en la tierra sin el conocimiento de nuestro Dios y sin Él permitirlo con propósito. No puedo entender que no se entienda, valga si suena un redundante, no puedo entender que no se entienda que un acontecimiento tan revelador, tan impactante que ha ocurrido a nivel mundial, me refiero a esta pandemia y que en el caso de nosotros, por cuatro años reiteradamente, el Señor anunció, pero vamos a suponer que Dios no lo hubiese anunciado. Dios dijo que venía una emergencia para las naciones y que iba a postrar e iba a turbar a los reyes de la tierra. Ahí están los videos, reiteradamente lo hizo, pero no lo hizo, no lo dijo Dios en todos los lugares. Vamos a suponer que nosotros no recibimos esa palabra, simplemente el sentido espiritual y no voy a decir el sentido común, porque el sentido espiritual, conociendo a Dios, conociendo las Escrituras, no es difícil atribuirle a Dios lo que está sucediendo y también entender que Dios tenía un propósito o tiene un propósito. El Señor en su misericordia, en el caso de nosotros, nos llevó a las Escrituras para poder buscar la razón o la causa de esta dispersión. Y hemos, por la gracia de Dios, sustraído la enseñanza. Hemos visto que esa es la conducta de Dios, siempre ha sido así, de usar la cautividad, el exilio, la dispersión, para tratar con su pueblo. Y comenzamos desde el mismo origen, desde el cielo, cuando echó a Lucifer de su presencia, y a los ángeles malos, lo vimos en el Edén, cuando nuestros padres pecaron y ya no podían tener comunión y relación con Dios, ya no podían convivir en el mismo lugar y Dios sacó a nuestros padres del Edén. Lo mismo aconteció con Judá y con las diez tribus, las dos naciones que se formaron de la descendencia de Jacob. Con Judá ha acontecido varias veces. Las diez tribus fueron esparcidas, muchos regresaron en los siglos de la historia y otros todavía no han regresado y se han mezclado con los pueblos. Es algo que manifiesta la presencia de Dios en la nación hebrea, que Israel, Judá, se ausentó 70 años, como dice ahí Dios, cuando se cumplan los 70 años. Al cabo de los 70 años, Dios visitó a su pueblo en Babilonia y trajo a su pueblo. Vino a la restauración del templo y más o menos por 500 años los judíos estuvieron en su tierra. Después que ellos rechazaron a Jesús, Jesús lo anunció y dijo que Judá, o sea, Jerusalén iba a ser rodeada por los ejércitos enemigos. Jesús, inclusive dio instrucciones a los que estén en Judea, no huyan a los montes. Y dijo Jerusalén, cuando llegará el tiempo de tu visitación, o sea, por cuanto no entendiste el tiempo de tu visitación, tu casa queda desierta. En el año 70 de nuestra era, después de Cristo, los romanos, específicamente el emperador Tito Vespasiano, destruyó el templo de Jerusalén otra vez, esa es la segunda vez, a la primera vez se lo hizo Nabucodonosor. Los judíos fueron esparcidos por el mundo entero. Comenzaron a regresar en el movimiento llamado Sionismo y el Estado de Israel se formó en mayo del 48, en 1948. Son milagros de la historia. Ningún pueblo ha salido de su tierra y ha regresado después de tantos siglos. Y Dios no solamente lo hizo, sino que anunció que lo iba a hacer y dijo también, como dice ahí, si yo te esparzo por lo más distante, si tú te humillas delante de mí, tu corazón se vuelve a mí, yo iré y te buscaré y te traeré de los confines de la tierra. Y Dios lo ha hecho con su pueblo. Eso está en la Escritura. Ahora, es muy difícil no relacionar lo que sucedió con Israel y lo que está aconteciendo en este momento con la iglesia. En muchos países la iglesia no puede, no se ha podido reunir ni una sola vez. Pastor Andrés en Chile todavía no se han podido congregar. En muchos países, hermanos, no se han podido congregar todavía. Está prohibido. Por las medidas que han tomado los gobiernos para evitar la propagación. Pero todo esto es parte del propósito de Dios. Yo sé que es humano que cuando algo es negativo, no atribuírselo a Dios. Los ingratos, ni aún las cosas buenas, ni aún las bendiciones, se lo atribuyen a Dios. Pero preferimos no admitir que Dios nos está castigando. Así sucede siempre. Jeremías se quedó solo. Solo. Todo el pueblo en contra de él. Pero él siguió diciendo lo que Dios decía. Los profetas falsos querían endulzar. Endulzaban las palabras para agradar a los oídos diciendo que eso no iba a ser así. Que Dios amaba a su pueblo. Que Dios era muy bueno. Que Dios tenía un pacto y que Dios jamás iba a permitir que ese lugar, el templo donde él había jurado poner su nombre, sus ojos y su corazón, que jamás ese templo iba a ser destruido. Jamás. Que Dios no iba a permitir que los enemigos invadieran y destruyeran su heredad. Así decían los profetas. Si usted hubiese vivido en aquellos días y usted escucha los dos mensajes, usted va a decir, estos profetas es mejor. Eso está de acuerdo con la fidelidad de Dios, está de acuerdo con las promesas. Esto es extraño, esto es raro lo que está diciendo este loco. Pero al final se reveló quién, por quién estaba hablando Dios. Nosotros tenemos una expectativa acerca de Dios. Y muchas veces esa expectativa está de acuerdo a lo que nosotros deseamos de Dios. Por ejemplo, Jesús no llenó la expectativa de Israel, por eso lo rechazaron. Ellos esperaban el Mesías, como era hijo de David, que iba a venir sentado en un trono a reinar y a libertar a Israel. Pero Dios se lo puso difícil porque tomó a un hijo de un carpintero. Eligió a una niña que está de 13 años y hizo que él naciera de una manera dudosa. Muy dudosa. Pero Dios trató con José para que José entendiera que la concepción en el vientre de María era obra del Espíritu Santo. Así que Dios todo lo puso bien difícil a Israel. Pero todas esas cosas estaban anunciadas a través de los profetas. Pero Israel no interpretaba de esa manera. Como sucede hoy. Hoy se interpreta la Biblia para agradarnos a nosotros mismos. Sustraemos las promesas de la Biblia. Y todo lo que tiene que ver con juicios y con condiciones, lo rechazamos, lo ponemos a un lado. Por eso andamos desviados. Por eso no entendemos y conocemos a Dios. Porque la Biblia es su propio intérprete. Y Dios, a Dios, hay que aceptarlo como Él se ha revelado. Hay que creerle, conocerle y entenderle como Él se ha revelado y no como me gustaría que Él actuara. Los hijos de Dios, los que aman a Dios, los que temen a Dios, se someten al propósito de Dios. ¿Me agrade o no me agrade? Porque todo lo que procede de Dios es bueno. Porque Dios es bueno. Amén. La Biblia dice, justos, justos y verdaderos son tus juicios, Rey de los Santos. Los juicios de Dios son buenos. Dios es Padre y Él disciplina a sus hijos. Y la disciplina tiene el propósito de que participemos en su santidad. La corrección es un interés del Padre que revela su amor hacia nosotros porque está interesado en nuestra conducta. Y el propósito disciplinado es conducirnos por el camino de su voluntad, de sus mandamientos. Y para poder lograr el propósito suyo en nuestras vidas. Y eso es muy, muy importante. Yo sé que la semana pasada más de uno de ustedes fueron sacudidos por el mensaje, por la aplicación que hicimos. Pero yo estoy sumamente convencido que es una ilustración perfecta. Dios nos enseñó. Jeremías 24, Dios le dice. Dios habla, Jeremías 27, habla, sométanse al Rey de Babilonia, o sea, Nabucodonosor y viviréis. Si no, viene la muerte. Y Dios nos enseñó que Babilonia representaba la dispersión. Ya hemos estudiado que dispersión no es cambiar de un lugar a otro geográficamente. No es salir de Judá e irse lejos a Babilonia. La dispersión es algo espiritual. Es cuando el corazón se distancia de Dios. El envío geográficamente de un lugar a otro lugar es simplemente una representación. Nada más. Porque era, como esa tierra fue dada, como promesa y pacto para Dios morar con su pueblo. Como prometió Abraham que esa tierra iba a ser de su descendencia para siempre. Sacar a su descendencia de ese lugar representaba algo muy importante como castigo en cuanto al pacto. Violaron mi pacto, entonces yo me salgo del pacto. Pero no como venganza. No simplemente para castigarlos. Sino porque ya no podemos vivir juntos. Dos no pueden estar juntos si no están de acuerdo. Por eso Dios saca a su pueblo y se sacó a la iglesia en el mundo entero de los templos es porque algún descontento ha tenido Dios. Dios, Dios al sacar a su pueblo tenía una intención de comenzar de nuevo. Dios suele comenzar de nuevo. Está por toda la Biblia. La restauración consiste en que Dios rompe la vasija para hacerla de nuevo. La restauración consiste en que Dios termina con un pacto violado para Dios comenzar otro pacto con mejores promesas. Hemos visto siempre que la segunda obra de Dios es mejor que la primera. La gloria posterera será mejor que la primera. El postero estado de Job fue mejor que el primero. Dios cada vez que restaura lo último lo hace más excelente, más glorioso. Por ejemplo, el acontecimiento más importante en el trato de Dios con Israel es el éxodo. Dios sacó a su pueblo después de durar 400 años de esclavitud. Lo saca de Egipto manifestando su poder, humillando la soberbia del faraón. Y lo redime, no solamente lo libera, lo redime con la sangre del cordero pascual. Comienza, celebran la fiesta de la Pascua. Y Dios cada vez que se dirigía a Israel como en el Sinaí, en los diez mandamientos, Dios le decía, yo soy Jehová tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto de casa de esclavitud. Siempre yo fui que te saqué de Egipto con brazo extendido, con brazo poderoso. Y Dios hacía alusión a ese acontecimiento porque en ese acontecimiento se basa el pacto en liberación y también redención. Por eso celebrar la Pascua cada año al principio del calendario judío era un memorial, un recordativo de que era el acontecimiento que ligaba a Israel con Dios. Jeremías dice, dijo así, he aquí vienen días, dice el Señor Jehová, en los cuales no se dirá más, no se dirá más cuando Jehová sacó a Israel de Egipto, sino cuando Jehová sacó a su pueblo del norte, refiriéndose a Babilonia, como diciendo que la segunda restauración, el regresarlos de Babilonia, iba a ser de más connotación espiritual que haberlos sacado de Egipto. Como sucede con la redención, con Cristo en nuestra Pascua. Cada vez que celebramos la Santa Cena, Jesús dijo, hagan esto en memoria de mí. Con Cristo viene la liberación, con Cristo termina la dispersión eterna. No nos sacó de Babilonia, nos sacó del mundo, del pecado, del diablo, de la carne, para trasladarnos al reino de su amado Hijo. Amén. La redención es, la redención en Cristo es el regreso de la dispersión, de la dispersión adánica, porque Dios sacó a Adán del Edén, porque no podía tener comunión con Él, lo destituyó de su gloria. En Cristo Jesús, el Señor nos trae de nuevo a la comunión, a la relación. Por eso, lo que pasó en Cristo es más importante que lo que pasó en Egipto, que lo que pasó en Babilonia. Y eternamente será recordada la dispersión en Cristo, el regreso en Cristo. Dale un aplauso al Señor. Amén. Cada vez que el Señor nos regresa, mis amados, tenemos que festejar. Y Dios lo ha comenzado en un proceso. Aquí el Señor dice, en el versículo 10, 29, 10, dice, porque así ha dicho Jehová, cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, el tiempo, el plazo que el Señor había determinado y que anunció por medio del profeta Jeremías, a los 70 años. Cuando comenzó las 70 semanas. Noten ustedes que Dios habló de 70 semanas. En el mes de febrero, si recuerdan, cuando Dios anunciaba el mensaje profético, habló de 70 semanas. Pero 70 semanas y todavía el COVID ni se sabía lo que era, porque fue en marzo ahí que se desató el asunto. En febrero no se sabía ni qué era, lo que estaba sucediendo. Y ya Dios estaba diciendo que nos daba 70 semanas. Calculamos y las 70 semanas se terminaron en abril de este año, el 29 de abril. Y si ustedes se dieron cuenta que desde ahí en adelante comenzaron el asunto de las vacunas y comenzaron las cosas en proceso a cambiar. Porque es bueno que ustedes sepan que cuando terminaron las 70 semanas, Ciro dio el decreto. Y desde que Ciro dio el decreto hasta que salieron los judíos, se cree que pasaron dos años o tres años. Salir de Babilonia con una familia, con caballos y burros y otras cosas, ahí vienes por el desierto, no es cosa fácil. Así que lo que sea del decreto, el decreto corre y la gente decide irse. Pasaron, se cree, dos o tres años en un proceso. Y la restauración es un proceso. Es un proceso. Así que no se olviden que en la aplicación que estamos usando, tomando las ejemplificaciones bíblicas, Babilonia, ir a Babilonia es la dispersión. Es el hecho de Dios sacar a las iglesias aplicando de los lugares de adoración a sus casas. Eso es dispersión. Pero Dios usa, para sacar a su pueblo, usa al rey de Babilonia, en este caso a Nabucodonosor. Y dice, sométanse al rey de Babilonia. Bueno, interprete que Nabucodonosor representa la pandemia, representa el COVID-19, que es lo que Dios usa para sacar a la iglesia de los templos, de los lugares de adoración. Ahora, como bíblicamente, la persona que Dios usa para dar el decreto y regresar a su pueblo, es Ciro, que ya hablamos la semana pasada, de Ciro, que era un político, pero 150 años Dios le llama a mi pastor, lo llama por su nombre y le dice, tú no me conocías, pero yo sí te conocí a ti. Y yo leí parte del cilindro de Ciro, donde mismo Ciro se considera como un mesías, para el dios Marduk. Y ya les dije que habló tanto de Marduk, no porque él adoraba a Marduk, porque Marduk no era su dios, sino que como Babilonia era el centro del imperio que él estaba conquistando, o sea, de los caldeos de Babilonia, él quería confabularse con los adoradores caldeos. Él duró meses después, dos o tres meses en Babilonia, después que conquistó, para ganarse la buena voluntad, porque era un político. Pero tanto en la Biblia, la Biblia le llama a Mesías, y los pueblos todos, a él le llamaban a Mesías. ¿Por qué? Él fue un Mesías mundial, porque Babilonia, que había conquistado a los asirios, había vencido a los asirios, los asirios comenzaron con la política de trasladar a los pueblos y mezclarlos. De hecho, los samaritanos surgen porque se llevan a los judíos y traen personas de otros lugares y los mezclan. Era una manera, una política para que los pueblos se debilitaran, perdieran su identidad y no hubiera peligro de una sedición. ¿Comprenden? Y así lo hizo Pileser III, rey de Asiria, y siguieron todos los reyes de Asiria. Babilonia logra vencer a Asiria y siguió con la misma política. Por eso Nabucodonosor trajo a los judíos, pero no solamente a los judíos, leímos a Moá, a Amón, a todos esos pueblos, Dios le dice que se sometan al rey de Babilonia. Es una aplicación perfecta de lo que estamos viviendo. Entonces, Ciro no era bueno, Ciro era un político y todo lo que hizo, aún regresar a los judíos y también porque Nabonido es rey de Babilonia, había traído muchos dioses de las naciones, según él, para que protegieran a Babilonia. Eso es historia, pero él tenía a su dios. Entonces sacó a los dioses de los templos y los llevó a Babilonia, como llevó los vasos sagrados de Dios del templo y los trajo a Babilonia. Así hizo con muchos pueblos y los pueblos estaban enojados, se sentían que era un sacrilegio que había violado a sus templos y había un descontento con Nabonido. Por eso, cuando llega Ciro, Ciro se apodera a Babilonia y no tuvo que pelear, los recibieron con aplausos, se sometieron a él, lo vieron como un Mesías, pero él no era, él no era, él era un político, pero Dios lo llama a mi pastor, él lo llama a mi ungido, porque Dios determinó 150 años antes de nacer, lo eligió para que él libertara a su pueblo. Quiere decir que antes de la dispersión, ya Dios tenía una solución y quién iba a ser el instrumento. Antes, 150 años antes. Ese es Dios. Entonces, nadie puede negar que la dispersión es el hecho de Dios sacar a su pueblo. Nabucodonosor viene siendo, aplicando a nuestra realidad, viene siendo el COVID-19, que es lo que Dios usa para sacarnos de los lugares de adoración. Entonces, si Ciro bíblicamente es el instrumento, ahora, para regresarnos, o para regresar a su pueblo, adorar a Dios de nuevo, inclusive da decreto, todo el que quiera venir, que venga, que den, que den de sus bienes, para, para que reconstruyan la casa de Jehová, y para que adoren de nuevo. Eso lo hace Ciro en su decreto. Facilitó las cosas, y así hizo con otros pueblos. Entonces, en la aplicación que Dios me da, es una aplicación, es una doctrina, una aplicación, una manera de ilustrar lo que está sucediendo, para entender lo que Dios está haciendo. Nada más. Entonces, Ciro viene siendo la vacuna, aunque usted esté o no, a favor o en contra de la vacuna. Aunque usted esté vacunado o no, ese no es el problema. Eso es un asunto personal suyo, no tiene nada que ver con lo que estoy aplicando. Nadie puede negar que es la vacuna lo que está permitiendo que los gobernantes de las naciones, ahora sean flexibles, y están cambiando las regulaciones, porque hay menos personas contagiadas. Quiero que aquí, menos de 1% en Nueva York. Y hermanos, antes no estaba así. No digan ustedes que fue, que la gente hizo nada. No hizo nada, es simplemente la vacuna. Esté usted a favor o en contra. Ya le estoy diciendo que yo nunca he sido pro vacuna. Pero para mí es más importante lo que Dios dice, que mi criterio personal. Hay un problema muy, muy serio que a mí me alarma y revela nuestros corazones. Amados, yo puedo estar muy convencido de algo hasta que Dios habla. Cuando Dios habla, yo me trago mis ideas y mis criterios. ¿Usted entendió eso? Amén. Usted no puede estar a favor de Dios contradiciendo lo que Dios está haciendo. de ninguna manera. Si usted está en contra de las vacunas, en contra de las compañías farmacéuticas, muy bien, tendrá sus razones. Yo también tengo las mías, yo no estoy de acuerdo con todas esas cosas, pero no puedo negar que es la vacuna el instrumento que Dios está usando para normalizar las cosas y traer a la iglesia de nuevo a adorar. Por ejemplo, los hermanos en Chile no están adorando. Pero cuando, cuando, si la vacuna sigue funcionando como aquí está funcionando en muchos lugares, pues va, los gobiernos van a decir que regresen y la iglesia va a regresar. Lo que estamos hablando es que Dios se llevó a la iglesia y ahora la trae. Se la llevó por el coronavirus y ahora la está regresando por la vacuna. Usted está, puede ser tan ciego que no lo ve. Eso no está en discusión, es, las estadísticas lo dicen. Negar la realidad de ser fanático. Cuídese de ser fanático. No es bueno ser fanático y más cuando usted se está yendo en contra de Dios. Usted cree que los judíos estaban de acuerdo con eso de que sometan a Babilonia, sometanse a Nabucodonosor. ¿Creen ustedes que los judíos veían a Ciro como mesías? No, no, amados. Ellos estaban siendo oprimidos por esos pueblos. No lo veían así. A mí lo que me importa es lo que Dios dijo que iba a hacer, lo que iba a pasar, lo que pasó, que pasó y ahora está diciendo cómo lo va a terminar. y eso es. No se meten en problemas conmigo porque yo no tengo nada que ver con esto. Yo simplemente digo lo que Dios me revela y usted lo está mirando en las escrituras. ¿De acuerdo? Si lo que estoy diciendo no es verdad, entonces, entonces, dígame por qué Dios me usó por cuatro años para decir lo que está pasando ahora. Si lo primero es verdad, entonces lo segundo también es verdad. ¿O no? Muy bien. Usted quiere que Dios le ponga ahí todos los ejemplos que hemos de cómo Dios dijo que iba a trastornar a los reyes y los iba a turbar y cómo ha sucedido. Antes de comenzar el virus, Dios dijo que iba a dar 70 semanas y después ahí en abril comenzaron a cambiar las cosas en el mundo. Todo está cumplido y ahora está diciendo en realidad esto yo no lo estoy anunciando es que Dios me abrió los ojos para decir estoy usando a Ciro aunque ustedes no quieran a Ciro Dios está usando a Ciro aunque usted se vacune o no Dios está usando la vacuna usted decida si se vacuna o no eso no es problema eso no es asunto personal está hablando de general no cree a usted que usted es el mundo usted es parte del mundo pero usted no es el mundo déjese de pensar que usted es el mundo si usted no se murió con el COVID piense en los millones de personas que perdieron a sus seres queridos piense en los hospitales que están llenos de personas incubadas sufriendo y usted está negando la realidad no se puede negar la realidad está eso es lo que está sucediendo y perdónenme ese no es mi tema hoy el tema mío es muy elevado hoy muy lindo para ustedes hoy lo voy a hablar de cosas muy agradables pero si no reciben lo desagradable tampoco reciban lo agradable porque como hay liberación si no hay cautividad tiene que haber cautividad para que haya liberación o no pues cuando Dios sacó a Isar del Egipto usó un hombre digno Moisés un siervo suyo pero cuando lo sacó de Babilonia usó un impío llamado Ciro así pasa hoy también está usando la vacuna que es una obra de los hombres para hacer lo que le da la gana porque Dios es Dios lo importante no es a quien Dios use ni que lo use sino que Dios quiere regresar otra vez a su iglesia adorar de nuevo eso es lo importante amén y ahora yo voy a depender mucho de mis notas no porque quiero sino porque yo anoche ayer hubo una boda aquí yo me quedé de este lado y hasta la 11 de la noche estaba yo señor que es lo que tú quieres porque la gente dice pastor usted solamente comienza a hablar y Dios le da palabras pero no se trata de eso yo no confío en mi don Dios me tiene que revelar que aspecto de un mensaje él quiere y él me dictó este mensaje y yo vi algo aquí muy lindo así que lo voy a compartir ya lo primero lo he dicho pero lo voy a leer cuando llega su tiempo señalado o sea los 70 años Dios visita y despierta sobre su pueblo la buena palabra dice os visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra para haceros volver a este lugar que hace Dios Dios hace dos cosas visita y despierta visita y despierta ahora que es lo que dice lo segundo dice despertaré sobre vosotros la buena palabra sobre vosotros la va a despertar la palabra sobre nosotros la buena palabra escuchen son los pensamientos como dice ahí de bien y de paz y no de mal que tiene para con su pueblo según el versículo 11 esa es la palabra de promesa atención diga promesa la palabra de promesa de propósito el cumplimiento soberano de su voluntad a favor de su pueblo esa es la buena palabra y se llama buena porque es una palabra a beneficio de su pueblo esa palabra estaba atención guardada estaba retenida hasta que se cumpliese el tiempo y el propósito que el Señor quería lograr en este caso con la dispersión de su pueblo esa palabra estaba estaba guardada estaba retenida en otras palabras se lo voy a poner así para que tú lo entiendas o para comunicarme mejor cuando Dios atención cuando Dios envía la llaga para castigar a su pueblo Dios simultáneamente o sea al mismo tiempo guarda una palabra para traer sanidad a su pueblo cuando llegue el momento cuando él envía una saeta de castigo de disciplina para su pueblo simultáneamente guarda una palabra una buena palabra para cuando él cumpla su propósito con su pueblo sacar a esa palabra y cuando Dios anuncia todos esos años a la dispersión por Jeremías especialmente y Ezequiel Dios cuando anuncia todas esas palabras fuertes porque son fuertes las palabras mandaré plagas pestilencias así te humillaré te quebrantaré te guardé todo Dios guardó una palabra de liberación una palabra de restauración la guardó la buena palabra simultáneamente atención esta palabra estaba atención confinada ¿sabes lo que es confinada? estaba presa guardada ahí confinada programada no solamente programada en este caso 70 años porque Dios sabía que era 70 años sino programada porque dentro de esa palabra había un decreto de su voluntad Dios le dijo esa palabra así como dijo sea la luz y fue la luz sean las grandes lumbreras y Dios dijo y fue hecho mandó y existió Dios entonces dice enviaré a mi pueblo al castigo a la deshonra a la humillación lo voy a sacar de aquí los voy a castigar pero yo voy a voy a voy a a confinar esta palabra y la voy a programar y en esa palabra decía a los 70 años yo te voy a enviar palabra buena palabra para que tú vayas allá y tú me liberes a mi pueblo ese es Dios ese es el soberano Dios ese es el padre a quien servimos sigo tratando de comunicarme esta palabra estaba confinada programada aguardando el tiempo señalado por por el soberano para salir de su inercia estaba estaba detenida allí de su encerramiento para llevar a cabo la tarea asignada a mi me me sacudió esto me sacudió porque Dios ya van a ver siempre tiene una palabra guardada reservada esta palabra se le había ordenado oigan bien Dios a esa palabra le había ordenado descansar dormir y estar quieta sin actuar hasta el tiempo señalado por el soberano Señor Dios a la palabra la confinó la durmió y le dice puede descansar palabra ronca duerme tranquila y hasta el tiempo señalado y esa palabra estuvo ahí confinada presa guardada y se durmió la palabra por 70 años pero ahí estaba como como arma de Dios para el tiempo escuche esa palabra esa buena palabra era un recurso soberano de la voluntad del Rey un arma poderosa guardada con un con una orden para ejecutar el designio infalible y poderoso del gran yo soy en esa palabra había una orden una orden pueden imaginarse que Dios tome una palabra suya y la guarde para que esa arma esa palabra que es sierva de Jehová actúe en el momento que le diga ahora sal levántate despierta ve ahora para aquello para lo cual yo te confiné yo te guardé yo te adormecí ahora te digo levántate despiértate muévete a favor de mi pueblo y sale la palabra a liberar a su pueblo aleluya amén poderosa palabra de Dios poderosa escuchen en esa me ministra ese pensamiento que en esa palabra había una orden intrínsecamente una orden que ejecutar pero la palabra dice duérmete ahí tranquilo que cuando llega el tiempo yo me encargo de despertarte le dice Dios a esa buena palabra duerme palabra cuando llegue el tiempo yo me encargo de despertarte y enviarte programada con una orden para ejecutar a su debido tiempo sigo porque fue un dictado de Dios Dios en contra de su deseo sometió a su pueblo a la dispersión como a nosotros creen ustedes que Dios quiso hacer esto así como venganza no nadie ha sufrido más que Dios que por más de un año los templos o lugares de adoración no se escuchan las alabanzas aunque lo hicimos en nuestros hogares porque el pueblo también adora a Dios en Babilonia pero no era lo mismo porque Dios tiene un lugar de encuentro a Dios se le adora donde quiera pero estoy usando el templo con la connotación que tenía en el Antiguo Testamento para que podamos entender que representa el lugar de comunión de relación porque somos un cuerpo individualmente donde quiera adoramos a Dios pero colectivamente como cuerpo de Cristo nos reunimos en su nombre Dios en contra de su deseo sometió a su pueblo a la dispersión lo sacó y desarraigó de su presencia lo entregó a la vergüenza y al vituperio lo hizo no por venganza sino porque su pueblo se incapacitó para vivir en su presencia o sea no fue una arbitrariedad de Dios sino una venganza de Dios con gran dolor Dios lo hizo porque Dios como esposo necesita estar feliz estar contento estar satisfecho Él quiere una relación de acuerdo al pacto una relación de acuerdo a Él Él es santo quiere una relación santa Él es fiel quiere una relación fiel Él se entrega Él quiere una relación de parte de su amada que se entrega Él Él se dio por nosotros espera que nosotros nos demos por Él también sigo cuando su pueblo perdió el oído para oír la palabra de advertencia exhortación y consejo perdió el corazón como dije cuando se pierde el oído se pierde el corazón cuando dejamos de escuchar a Dios el corazón se distancia de Dios acuérdense que oír es obedecer el resultado fue que se le dio que le dio a su Señor las espaldas y le quitó el rostro eso hizo el pueblo entonces el Señor hizo lo mismo le quitó su rostro le dio las espaldas y envió su pueblo a Babilonia a la dispersión entendemos que lo mismo sucedió en este tiempo son muy pocas personas que están interpretando que Dios sacó a la iglesia de los lugares porque Dios estaba descontento hoy se predica que no que todo está bien estamos como Israel tratando de escuchar cosas lindas escuchen el Señor los encerró los sometió a cautividad porque dispersión es cautividad de hecho le llaman cautiverio te llevaré al cautiverio al exilio escuchen el Señor los encerró los sometió a cautividad la dispersión es la cautividad de Dios para su pueblo escuchen el que no sabe vivir en la libertad de su presencia él lo somete a la cautividad bajo el yugo de los enemigos cuando usted no sabe vivir en la libertad de la presencia de Dios Dios dice bueno como tú no sabes vivir en la libertad gloriosa de mi presencia yo te envío a los enemigos a ver que tal te va sin mi y eso fue lo que hizo como su pueblo no supo administrar el estar en la presencia la libertad de estar en la presencia de Dios entonces Dios los sometió a cautividad y los entregó al yugo enemigo sigo el Señor ponen presten atención a cada palabra el Señor encerró a su pueblo en cautividad lo confinó en la cárcel de la dispersión pero guardó la llave de la liberación y restauración para el tiempo señalado para el día que su pueblo esté preparado para regresar a su presencia a la comunión a la relación con Él en otras palabras mire veanlo así el pueblo no sabe vivir en la presencia en la libertad de la presencia como no sabes vivir en la libertad de la presencia te envío la cautividad con los enemigos a su yugo muy bien entonces que hace Dios toma su pueblo y lo envía a la cautividad pero inmediatamente envía a su pueblo a la cautividad toma una palabra y dice ahora yo te voy a enviar a la palabra a la cautividad te voy a confinar te voy a dormir te voy a guardar ahí mi pueblo está allá dormido lejos ajeno a la vida mía y yo con dolor en mi corazón como esposo mandé a mi amada lejos la sometí a cautividad y toma una palabra de liberación de restauración la buena palabra y de este lado la somete la confina a cautividad y cuando digo a cautividad entiendan que estoy diciendo que la está guardando le dice duérmete ahí el día que mi pueblo esté listo para regresar a disfrutar de mi presencia y la relación conmigo ese día yo te voy a despertar le dice la buena palabra y te voy a enviar a traer a traérmelos aleluya amén amén escuchen Dios guardó la llave de la liberación en esa buena palabra digan esa buena palabra está la llave de la liberación en esa buena palabra está la llave de la liberación Dios envía a su pueblo a la cárcel pero guarda la llave para salir a sacarlos a sacarlos de la cárcel amén esa llave de liberación de restauración es la buena palabra que la mete en el closet en el armario en la caja fuerte hasta el día de la liberación esa llave es la buena palabra la palabra liberadora la palabra restauradora el decreto soberano de su voluntad a favor de su pueblo es esa llave pero sobre todo a favor del propósito fiel y misericordioso de Dios esa es la llave la buena palabra no es digno nuestro Padre de ser glorificado amén gloria a Dios amén escuchen cuando el Padre nos somete a enfermedad guarda en su secreto una palabra de salud y de liberación para el día cuando el logre el propósito de la prueba así que si Dios te enfermo guardo una palabra de salud para enviarla a ti en el momento preciso amén amén gloria a Dios estoy aplicando luego la envía como arma liberadora para sacarnos de esa aflicción amén hay una palabra guardada para tu vida dice Dios en este día hay una palabra guardada hay una buena palabra para traerte para sanarte para liberarte para restaurarte hay una buena palabra sobre tu casa a favor de tus hijos que están extraviados hay una buena palabra para tu matrimonio hay una buena palabra para tu descendencia hay una buena palabra para la relación con Dios hay una buena palabra guardada la palabra aleluya es la llave esa palabra es la llave de la liberación hay una buena palabra guardada para actuar a favor de tus hijos extraviados hay una palabra reservada para libertarte de toda angustia hay una palabra guardada si tú lo crees esa palabra es fiel y verdadera para ti amén escuchen amados el padre nuestro encarcela pero no bota la llave la guarda el padre encarcela pero no bota la llave de la cárcel sino que la guarda para el día de nuestra liberación hay una llave guardada a tu favor bien guardadita ahora Satanás es diferente Satanás encarcela pero nunca abre la cárcel vamos a leerlo en Isaías 14 vamos a comenzar con el versículo 12 en adelante 14 12 de Isaías dice como caíste del cielo oh lucero hijo de la mañana cortado fuiste por tierra tú que debilitabas a las naciones sigan tú que decías en tu corazón subiré al cielo en lo alto junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al altísimo más tú derribado eres hasta el seol a los lados del abismo escuchen se inclinarán hacia ti los que te vean te contemplarán diciendo es este aquel varón que hacía temblar la tierra que trastornaba los reinos que puso el mundo como un desierto que asoló sus ciudades y que a sus presos nunca abrió la cárcel párate ahí no es este el varón que que encarcela y nunca abre la cárcel ese es el diablo el diablo encarcela y nunca abre la cárcel pero cuando tu padre encarcela toma la llave de la buena palabra la guarda para el día de la liberación amén y tú sabes cuál es el día de la liberación cuando él cuando él ve en ti un cambio de corazón un cambio de actitud arrepentimiento conversión cuando él logra aquello para lo cual te sometió a esa aflicción cuando él ve que se logra dice por qué tenerlo así si la disciplina no era para para hacerle daño a mi hijo era para corregirlo para que se perfeccionara en el temor de Dios y volviera a mí y volviera a la relación escuchen a diferencia a diferencia de Satanás que como dice ahí que a sus presos nunca abrió la cárcel miren ahora lo que dice de Dios en Isaías 61 1 hasta el 4 Isaías 61 1 hasta el 4 dice así el espíritu de Jehová está sobre mí estas palabras aparecen en Lucas 4 Jesús leyó esta palabra en la sinagoga de Nazaret yo se la voy a leer directamente de Isaías dice el espíritu de Jehová está sobre mí porque me ungió Jehová y me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos el evangelio y vendar a los quebrantados de corazón a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel dale un aplauso Señor amén 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 Cristo vino a abrir la cárcel Cristo se metió en la casa del hombre fuerte que era Satanás que nos tenía cautivos y dice que él estaba feliz en su palacio porque nadie le podía hacer frente hasta que llegó alguien más fuerte que él Jesús y dice que Jesús lo primero que hizo fue que según Jesús le quitó sus armas el diablo tenía dos armas con las cuales nos sometió y nos encarceló el pecado y la muerte Jesús Jesús le quitó las armas de esta manera el arma del pecado la llevó en su cuerpo porque la paga del pecado es muerte y él haciéndose pecado en la cruz venció el pecado le quedaba le quedaba la otra arma la muerte y Jesús muriendo bajando al sepulcro y resucitando le dijo a la muerte muerte yo soy tu muerte amén en otras palabras las dos armas del diablo que usó para mantenernos cautivos es el pecado y la muerte Jesús haciendo ese pecado venció el pecado y muriendo venció la muerte porque resucitó y le quitó las armas al diablo y dice que sacó a los cautivos con gran botín él abrió la cárcel Dios nos saca de la cárcel cuando nosotros nos metemos y cuando el diablo nos mete pero pero tiene una llave de liberación cuando es él el que nos mete porque una cosa cuando yo me meto en la cárcel otra cosa cuando el diablo me mete a la cárcel porque yo solo he permitido y otra cosa es cuando Dios como disciplina mete a su pueblo en la cárcel porque Dios sabe abrir la puerta él tiene siempre la llave de la buena palabra liberadora y restauradora aleluya amén escuchen ahora esto yo quiero que leamos lo que dice el salmo el salmo 78 vamos a leer lo que dice el salmo 78 para que miremos algo de Dios aquí porque es muy importante esto salmo 78 comencemos con el versículo 56 hasta el 66 vamos a verlo rapidito porque lo que me interesa es el 65 y el 66 pero quiero que ustedes vean el contexto salmo 78 56 dice pero ellos hablando de Israel tentaron y enojaron al Dios altísimo y no guardaron sus testimonios sino que se volvieron y se revelaron como sus padres se volvieron como arco engañoso le enojaron con sus lugares altos y le provocaron a celo con sus imágenes de talla lo oyó Dios y se enojó y en gran manera aborreció a Israel dejó por tanto el tabernáculo de Silo la tienda en que habitó entre los hombres y entregó a cautiverio su poderío y su gloria en mano del enemigo está hablando del arca cuando se la llevaron los filisteos entregó también su pueblo a espada y se irritó contra su heredad el fuego el fuego devoró a sus jóvenes y sus vírgenes no fueron lobadas en cantos nupciales se puede aplicar al cautiverio también todo esto sigue diciendo sus sacerdotes cayeron a espada y sus viudas no hicieron lamentación entonces despertó el Señor como quien duerme como un valiente que grita excitado del vino párate ahí párate ahí párate ahí entonces despertó el Señor esa es la misma palabra que usa de la buena palabra y despertó Jehová la buena palabra aquí la aplica Dios Dios sometió a su pueblo con gran enojo a los enemigos y aún sometió su propia gloria porque el arca era la gloria y la sometió a los filisteos pero dice y entonces despertó el Señor como quien duerme como un valiente que grita excitado del vino párate ahí cuando el Señor duerme atención puede representar a esa palabra que está guardada y durmiendo a tu favor ¿saben lo que significa tener una palabra guardada a mi favor? que está dormida Dios ahí dice que despertó el Señor como quien duerme como un valiente que grita excitado del vino así está la palabra durmiendo durmiendo y que pasa en el versículo que sigue miren e hirió a sus enemigos por detrás y le dio perpetua afrenta ahí está la palabra levantándose a favor de su pueblo en contra de los enemigos ahí está ahí está dormido como un gigante ahí está la palabra dormida luego se levanta y como excitado del vino grita esa palabra cuando se levanta de hecho la palabra que se usa ahí también se traduce resucitar esa palabra resucita esa palabra resucita despierta se levanta resucita a tu favor y grita liberación fuera de la cárcel salí de Babilonia pueblo mío salí de en medio de ellos no toquéis lo inmundo yo os recibiré esa palabra está dormida hasta el día que se despierta cuando se despierta grita grita como un karateka y a correr los demonios no te llena de esperanza saber que hay una palabra de Dios guardada esperando tu regreso no es Dios el que tiene que despertar esa palabra eres tú despiértala levántala a tu favor levántala a tu favor como hacerlo vuélvete a Dios vuelve tu corazón a Dios arrepiente te convierta te humilla te reconoce y verás que se va a levantar esa palabra no nos cansemos Señor libérame dice Dios ahí está la llave está guardadita esperando que tú cambies de actitud y la llave y se va a despertar yo la voy a despertar como un gigante va a gritar y los enemigos van a correr amén 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 aleluya amén gloria a Dios no saben cuando Dios anoche ya tarde me dio esa revelación y me dictó yo di Dios mío tú eres tan bueno Dios comenzó como dos días antes diciéndome quien despierta el espíritu así quien despierta el espíritu me llevo a este texto y una hermana me llamó en otra cosa me confirmo y dice no se está haciéndose preparado quien despierta el espíritu la buena palabra primeramente la buena palabra guardada para cuando se cumplan los 70 años escuchen la palabra o el verbo despertar que se usa en Jeremías 29.10 es el término hebreo cum c-u-m cum que así suena cuando se despierta cum esa palabra se traduce en la Biblia yo tomé entre tantos significados los que se aplican a esta traducción el primer significado es levantarse literalmente esa palabra cum significa levantarse por eso es despertar porque el que se despierta se levanta desperta pero es es la acción la acción de levantarse naturalmente para un dormido levantarse tiene primero que despertar a menos que no sea sonámbulo ha visto los sonámbulos que se levantan y hasta toman un auto y se van a otra ciudad y regresan y no saben que se fueron es otra cosa pero nosotros no somos sonámbulos Dios quiere que nuestros sentidos estén ejercitados en la verdad y que despertemos con el con 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 los ojos abiertos por el colirio de Dios pero esa palabra significa primeramente levantarse se traduce como ahí despertar también suscitar ejecutar me gusta ordenar oigan bien armar resucitar etcétera entre otros significados pero yo yo seleccioné estos significados porque se aplican a lo que estamos predicando por ejemplo levantarse más adelante voy a hablar de eso de levantarse la palabra está ahí dormida confinada guardada esperando nada más el decreto divino ahora también se 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 traduce armar porque es un arma de Dios ármate y levántate también ejecutar levántate ejecutar la palabra del decreto programado en ti para el día de la acción a favor de mi pueblo ordenar porque a esa palabra se le dio una orden para actuar en este caso cuando se cumplen los 70 años en este caso de nosotros cuando estemos listos para regresar porque nos hayamos sometido a Dios y podamos saber que fue lo que desgustó a Dios por lo cual nos sacó de los lugares de adoración ordenar armar resucitar levantar esta palabra se traduce levantar escuchen en números 10 35 pero vamos a leer desde el 33 números 10 33 al 36 miren lo que dice esto fue en el desierto dice y así partieron del monte de Jehová camino de tres días y el arca del pacto de Jehová fue delante de ellos camino de tres días buscándoles lugar de descanso y la nube saben que la nube guiaba a Israel y la nube de Jehová iba sobre ellos de día desde que salieron del campamento cuando el arca se movía Moisés decía mira como decía Moisés ahí viene el texto levántate esa palabra levántate es cum cum levántate oh Jehová y se han esparcido tus enemigos y huyan de tu presencia los que te aborrecen amén párense ahí párense ahí párense ahí es lo mismo que Dios le dice a la palabra porque acuérdense que Dios está ligado a su palabra Dios es la misma palabra cuando la palabra se levanta a tu favor es Dios que se levanta a tu favor que dio decreto a esa palabra y ahí dice levántate cum cum levántate Jehová se han esparcido tus enemigos usted puede decirle levántate Jehová se han se ha esparcido el COVID se ha esparcido mi rebelión se ha esparcido mi obstinación mi orgullo mi altivez todo lo que me separó de ti se ha dispersado de tu presencia así que usted tiene que como Moisés darle una orden a esa palabra diga levántate a mi favor levántate a mi favor hay que orar intercesores María los intercesores yo sé que ustedes están estado orando hay que seguir orando para que el pueblo entienda no se me desvíen hay que orar por los enfermos hay que orar por los que están afligidos si es cierto pero no se olviden que el ministerio de intercesión tiene un propósito y es orar por las cuatro cosas donde está el corazón de Dios la iglesia los perdidos los reyes de la tierra e Israel en este caso la iglesia está dispersa no podemos entretenernos con otras cosas la iglesia está dispersa el COVID es simplemente el instrumento de Dios el azote de Dios pero no es el COVID el problema no es el COVID el problema es el corazón de la iglesia el COVID terminará el día que el corazón de la iglesia cambie la palabra la buena palabra ya llegó el tiempo ya se cumplieron los 70 años en este caso las 70 semanas desde abril ya Dios comenzó a hacer la obra que no se detenga dígale a la palabra que se levante a la buena palabra levántate buena palabra yo os visitaré yo os despertaré yo levantaré la buena palabra a vuestro favor palabra de bien palabra de paz mis pensamientos para contigo son pensamientos de bien no de mal no quiero hacerte daño dice Dios quiero hacerte bien iglesia quiero hacerte bien no hacerte mal amén amén aleluya me gusta esto Moisés le está diciendo a Dios que se levante acaso hay que decirle a Dios que se levante amados amados eso es muy profundo porque es el hombre de Dios el instrumento de Dios el mediador que Dios usó para que estuviera entre él y su pueblo en ese pacto antiguo y él sabe que la presencia de Dios en esa nube era que dirigía a Israel y que eso dependía todo por eso él cuando Israel se movía de un lugar a otro y Israel se iba a mover de un campamento al otro y decía levántate Jehová se han esparcido tus enemigos huyan de tu presencia a los que se aborrecen cuántas cosas nuestras deben huir de la presencia de Dios hay que echar fuera pero hay que hablarle o tú quieres seguir en ese estado hace tiempo le estoy diciendo a lo que puede estar impidido que salga de mí yo quiero que se mueva a mi favor Dios y la buena palabra saben ustedes amados me ministra lo que dice Isaías perdón Jeremías 29 los textos que estamos estudiando porque dice yo te visitaré cuando se cumple el tiempo y yo despertaré la buena palabra primeramente te visitaré en otras palabras si Dios te manda la cautividad él sale a buscarte yo te voy a visitar yo te envié avergonzado afligido pero yo iré allá a buscarte y el instrumento es la buena palabra vamos a leer el Salmo 74 22 Salmo 74 22 miren que lindo ahí se usa la palabra otra vez levántate levántate oh Dios aboga tu causa acuérdate de como el insensato te injuria cada día párate ahí poderosísimo poderosísimo cum diga conmigo cum y dígase hablar el diablo en hebreo cum despierta buena palabra ahí se levántate oh Dios es lo mismo la palabra aboga por tu causa escúchame escúchame oye traten de entender esto tú eres pueblo de Dios y si tú eres pueblo de Dios tu vida está ligada a la de Dios si tú triunfas es porque Dios triunfó si tú eres avergonzado tú estás avergonzando a Dios tú eres la causa de Dios sea la causa de Dios está en oprobio cuando el pueblo lo que nos debilita es apartarnos de Dios cuando nos apartamos de Dios se fortalece el diablo los enemigos se fortalecen y Dios los usa para subyugarnos en Babilonia en Babilonia había una impresión que el Dios de Babilonia o los dioses de Babilonia eran más poderosos que Jehová el Dios de Israel porque por algo nos entregó a Israel a nosotros la causa de Dios estaba en vergüenza así que si tú le dices a la palabra que se despierte que no sea tanto a tu favor sino a favor de la causa de Dios porque tú eres la causa de Dios tú eres el propósito de Dios yo no estoy predicando egoísmo si la iglesia que es la causa de Dios el propósito de Dios es avergonzada es como Dios mismo es avergonzado en la iglesia yo te puedo decir que esa buena palabra está a tu favor y tú aplaudes y tú te llenas de gozo y de esperanza amén gloria a Dios pero entiendes entiendes que ahora mismo es la causa de Dios la que está siendo expuesta y juzgada y tú eres la causa de Dios así que cuando tú digas cum dice levántate oh Dios aboga tu causa acuérdate de como el insensato o sea Nabucodonosor el COVID los enemigos que son mis rebeliones mi obstinaciones mi extravío todas las cosas que me apartaron de Dios acuérdate de como el insensato te injuria cada día saben como como allí en Babilón se injuriaba a Dios como se está injuriando a Dios ahora dos textos más para terminar el otro se encuentra en el Salmo 12 5 Salmo 12 5 rapidito dice escúcheme ahora que lindo ahí esa palabra levántate escúcheme escúcheme ahora le dice esa mis a Dios por la opresión de los pobres por el gemido de los menesterosos ahora me levantaré cum dice Jehová y pondré en salvo al que por ello suspira tú estás suspirando por Dios Dios se va a levantar a tu favor aleluya por la opresión de tu pueblo por la opresión de tu heredad levántate Jehová y salva a tus ungidos esa es la buena palabra y porque no quiero extender el tiempo vamos a a el último pasaje números capítulo 23 números capítulo 23 el texto que me incumbe es el 19 aquí en el contexto está hablando de Balaam pero para que lo entendamos por favor para que entendamos el 29 comencemos a leer en el 11 por favor rapidito el 11 entonces Balak que era el rey de Moab que alquiló rentó a Balaam para que maldijera a Israel ¿le acuerdan ustedes? entonces Balak dijo a Balaam ¿qué me has hecho? te he traído para que maldigas a mis enemigos o sea a Israel y aquí has proferido bendiciones sigan él respondió y dijo no cuidaré de decir lo que Jehová ponga en mi boca y dijo Balak te ruego que vengas conmigo a otro lugar desde el cual los veas solamente los más cercanos verás y no los verás todos y desde allí me los maldecirás y lo llevó al campo de Zofín a la cumbre de Pisga y edificó siete altares y ofreció un becerro y un carnero en el altar entonces él dijo a Balak ponte aquí junto a tu holocausto y yo iré a encontrar a Dios allí le dice Balak a Balak y Jehová salió al encuentro de Balaam y puso palabra en su boca y le dijo vuelve a Balak y oye bien y dile así y vino a él y aquí que él estaba junto al holocausto y con él los príncipes de Moab y le dijo Balak que ha dicho Jehová entonces él tomó su parábola y dijo dijo Balak levántate ahí usa la palabra cum pero oye escucha mis palabras hijo de Zipor ahora viene el texto Dios no es hombre para que mienta ni hijo de hombre para que se arrepienta él dijo y no lo hará habló y no lo ejecutará y la palabra ejecutará es cum y está hablando ahí de la palabra en otras palabras Balak está tratando de forzar a Balaam para que maldiga Israel y no hay manera que lo haga que lo logre y Dios le manda un mensaje a Balak como yo Balaam y le dice Dios no es hombre para que mienta ni hijo de hombre para que se arrepienta en otras palabras este pueblo tiene un pacto conmigo y aunque es rebelde contradictor tiene la bendición y eso es irrevocable nadie se la puede quitar no puede ser maldito el que ya yo bendije entonces se le dice tú crees que con holocaustos y con y con sacrificios y con tú vas tú vas a cambiar mi corazón yo no soy hombre para que mienta yo le prometí a Israel bendición y es bendición yo no voy a cambiar yo no soy hombre para que mienta ni hijo de hombre para que me arrepienta y dice ahí él dijo y no hará habló y no ejecutará esa palabra ejecutar es cum en otras palabras esa palabra que es una llave guardada para el tiempo señalado por el padre es una palabra que cuando llega el momento Dios ejecuta la moviliza la levanta la despierta se traduce armar la arma la manda a tu favor y sale la llave abrir tu prisión para regresarte a él dale un aplauso al Señor aleluya amén 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 y no sucedía nada y estaba en la espera dice que la esperanza que te hace esperar para que la redundancia te produce aflicción pero árbol de vida es la palabra cumplida así que Dios Abraham lo sometió a aflicción no porque hizo nada malo sino porque le quiso probar su fe pero Dios guardó una palabra y cuando llegó el cumplimiento le dijo a Abraham ten por cierto que el año que viene aunque Sara está vieja pues la vieja va a dar a mamar porque el año que viene porque el día que yo te saqué de allá y te hice la promesa de que tu descendencia iba a ser como la arena del mar y como las estrellas del cielo yo guardé esa palabra yo la guardé y cuando llegó el cumplimiento 25 años después que Abraham tenía 100 Dios le dice a la palabra levántate ejecuta la orden que te di y ármate a favor de Abraham y salió la palabra y se metió en el vientre de Sara y salió Isaac y Isaac significa risa a reírse todo el mundo la primera que salió fue Sara que dijo una vieja como yo ha de mamar con estos senos que están caídos eso fue lo que dijo no estoy exagerando eso fue lo que dijo estos senos han de mamar que estaban aquí abajo por 100 años parecía imposible pero Dios ejecutó la palabra que estaba guardada guardada 25 años guardada la palabra no importa el tiempo para la para el regreso de Israel eran 70 ahora va un año y más pero ya se cumplieron las 70 semanas en Egipto en Egipto en Egipto Dios le dijo a Abraham 10% que tu descendencia durará en Egipto 430 años en una nación y después yo los visitaré y los sacaré de allí 430 años parece que se perdió la llave pero un día Dios desciende a Horeb monte de Dios y habla Moisés y le dice he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto y me he acordado del pacto que hice con mis amigos Abraham Isaac y Jacob y he descendido para librarlos despertó la palabra y salió la palabra para Egipto y no hubo y no hubo faraón ni nadie que resistiera la palabra porque cuando llega el tiempo llegado el cumplimiento del tiempo Dios envió a su hijo dale aplauso Señor amén amén gloria a Dios amén con el cautiverio la casa de David dejó de reinar el último rey fue Sedequías pero Dios prometió por amor que iba a levantar el tabernáculo caído de David y lo cumplió con Jesús Jesús cuando venga a reinar va a volver a restituir la dinastía de los hijos de David pero esta vez para siempre porque hay una palabra mesiánica guardada a favor de Israel a favor de David a favor de la iglesia a favor tuyo cum 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 desde el norte cum desde el sur cum 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 que se levante la palabra de Dios a favor de su pueblo aleluya dale aplauso al Señor amén aleluya aleluya amén amén despierta la palabra despierta la palabra despiértate Jehová levántate a favor de tu pueblo levántate que huyan tus enemigos aleluya esos son los pensamientos de Dios para con nosotros oremos a Dios Padre bendito Dios eterno gracias 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 muchas gracias por tu bendita palabra tú tienes una palabra siempre de consolación palabra revelada para tu pueblo siendo nosotros ingratos y malos duros de servicio descuidados olvidadizos entretenidos tú eres bueno y generoso como trataste a Israel por milenios como has tratado a la iglesia también por milenios como tú has trabajado con nosotros en manera individual Dios mío hay muchos que están en cárceles y tú tienes una llave de liberación guardada que se levante esa palabra Dios mío levanta la palabra vuelve a reunir a la iglesia de Chile vuelve a reunir la iglesia en Bolivia en esos países donde los hermanos no han podido reunirse vuelve la palabra vuelve la palabra no me importa que tú uses asilo no importa que tú se vacunas lo que tú quieras usar pero vuelve a tu pueblo a adorar ten misericordia Dios perdónanos perdónan nuestras rebeliones nuestros pecados Señor despiértanos a nosotros primero antes de despertar la palabra despiértanos a nosotros Señor para que la palabra se despierte a nuestro favor levántanos a nosotros para que la palabra se levante a favor a favor de nosotros vuélvenos a ti para que la palabra se vuelva a nosotros Señor ten misericordia Dios que esto no sea un mensaje entusiasta inspirador sino una palabra revelada verdadera para este momento Señor danos ojos para ver oídos para oír y sobre todo corazón para entender por favor regresa a tu pueblo pero esta vez que tengamos un corazón distinto una actitud diferente vuélvenos de todo corazón a ti Señor por favor en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús yo te bendigo mi hermano mi hermana ruego al Señor que despierte esta palabra en ti esa palabra a tu favor para que Dios te regrese a ti a su corazón y cumple el propósito contigo que Dios te bendiga y te dé la victoria en Cristo Jesús Aleluya Amén este ha sido su programa Voz de Restauración si desea comunicarse con nosotros escríbanos al PO Box 70 Bronx New York 10 4 73 o visita nuestra página web www.elamanecer.org nos despedimos hasta la próxima que Dios te bendiga www.elamanecer.org